Pero qué linda estuvo la peña Cuánto talento Son cinco los cabros Pero ¿Podríamos hacer una canción con todo? Sí Eso vamos a hacer Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región Más vegetal de vento y de la luz Siento el camino Toda la piel de América en mi piel Y al mar me sale un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto perú Rostra, bolivia, estaño y soledad Número de Brasil Besame Chile, pobre y mineral Subo desde el sur Hacia la montaña América en mi voz su caudal Por ahora hay sufrido Si no vamos a ser Está allá Todas las cosas Todas las maras Todas las maras Toda la sangre puede ser canción en mi voz Canta conmigo, canta, amame, cante, diga tu esperanza con un grito en la voz. Todas as vozes, todas, todas as mãos, todas, todo sangue pode ser música no vento. Canta conmigo, cante, amame, cante, diga tu esperanza con un grito en la voz. Todas as vozes, todas as mãos, todas as mãos, todas as mãos, toda sangue pode ser música no vento. Canta conmigo, cante, amame, cante, diga tu esperanza con un grito en la voz. Todas as mãos, 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 todas as Gracias por ver el video.